¡Hola Aris! ¡Hola Aris! ¡Hola Aris! ¡Chu chu chup chup chup! ¡Loc! 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 ¡Bruah! ¡Aris! ¡Ach! ¡Ehh! ¿se puede ver, te lo puso? ¿lo valís? ¡No valís? ¿se lo valís? ¡Tiene ese ahora! ¿¡Mmm! ¡Que ya no le dices bien! ¿Posóndose? ¿Ajkó? ¿Te bailan las veces? ¿Qué es lo que se llama? ¿Los ven? ¿Los ven? Ariz ¡Vamos! 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 ¿Qué es el frío? En la pared. No sé dónde se siente. Arish. Arish. ¿Te gustó el barco? 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 Espera qué sirvías. ¿Te gustó el barco? ¿江l해도 la luz? ¿LC es la luz? ¿No? ¿Cuál vamos aоля? ¡Lacr passo! ¡Lacr passo! Lacr passo ciullòng! ¡Gracias! ¡That low! ¿Bien? ¿Ashu? ¿Abuela? ¿No? ¿Déjese? No. No. ¿Dónde está el hígado? ¿No? ¿Dónde está? ¿Ashu? ¿Dónde está el hígado? ¿Y después? ¿Ashu, ashu, ashu! ¿ Los huevos no han cenado? ¿Como? ¿He, he, he? ¿Arizi no be? ¿Como árido? ¿Arizi le ducho en nombre? ¡Apantando! 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 ¿Apantando? ¿Estas pasando así? ¡Tú me pate en el barco!